Para que baile Dami Damián Dami Damián es de actuar Ulises Caguas de Carguamayo Como si es para jugar No hay cariño, no hay cariño San Pedro y San Pablo Donde está la familia Torres La familia Camavita Para todos ustedes con mucho cariño Esta bonita provincia de mi gran amigo Carlitos Guadalupe Letras de Paulito Campos Calderón Muchísimas gracias Que no lo decíamos Yudos de oro Auditor para el micrófono de Trisca ¡Ay, chocaditos, chocaditos! Selecta el malo Zobalupe Para todos ustedes Arriba Jack Pag ¿Me está tomando? ¿Me está tomando? La gente que toma con su dinero Arriba las cervecitas ¿Quiero ver las cervecitas de arriba? ¡Ay, ay, ay! Arriba las telitas, arriba las telitas A ver, cervezas arriba Un punto de oro Esta bonita composición Para todas esas personas Que perdieron a un ser querido Para esas personas Que se fueron para nunca más Que bonita composición Paulito Campos Calderón Escúchalo así Vamos, chocos de oro Vamos, Esteban Adelante, maestras ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Arriba la alegría! ¡Buena frisca del Perú! Ahora sí, bailemos y gozemos. ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 ya. ¡Porque la mala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las mamas? ¿Dónde están las mamas? A ver, para Prisca del Perú. Camila Torres. Salud, Causa. Causita, salud. Señora Pausa, salud. Vamos, Esteban. Vamos, abuelita. Vamos, acepte las mamas. ¡Vamos, abuelita. ¡Ah! A ver, para Prisca del Perú. A ver, para Prisca de la Palabra, la abuelita. Esa es mi mayor ojo de la abuela. se haciéndolo no puedo caer no me 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 ¡Ahora! 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 ¡Vamos, Mother Lady! ¡Ahora! 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 ¡Ahora estamos festejando! Quiero bailar El festejo del 2019 de San Pedro de San Juan ¡Yoy! Ahí están, compañeros y más familiares ¡Ahí está tu retoño! ¡Muchas gracias! ¡Toda la mancha! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Las chapahinas Yo me pregunto ¿Por qué están escondidas? ¡No estamos escondidas! ¡Muchas gracias! 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 Ahí está Richita, el hombre más tranquilo. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Eh cabellita! ¡Ya la gente! ¡Eh cabellita! ¡Codido, serio! ¡Si! ¡Muchillo! 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 Con el dolor en el corazón, ahora es donde te vivía Con el dolor en el corazón, ahora es donde te vivía Con el dolor en el corazón, vamos, se me va a ir ¡Vamos! ¡Se le interviene a su alumna, por favor! ¡Viva! 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 ¡XViva! 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 Con el dolor en el corazón , esto no vale Ahora es donde Frank Minsk Re может ir Es un sueño que vive lejos de mí Si pudieras, puedo estar en el tiempo Jamás te haría desde mi vida Es la vez que te haga decirte Es esta vida que te voy a vivir Un locito jamás te haría enamorado Jamás te haría desde mi vida Es la vez que te haría desde mi vida Es la vez que te haría desde mi vida Y el dolor de mi corazón Jamás te haría desde mi vida Con el bebé, bebé, bebé Ahora tengo que seguir Con el bebé, bebé, bebé Gracias Gracias, Jocito Camavita Sí, con ganas Vamos con el lube, arriba 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 Vamos, vamos, vamos Muchísimas gracias Arriba chicas solteras Chicas solteras con las manos arriba 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 sin la vida de los cristianos con la vida de los cristianos y la muerte de los cristianos y la muerte de los cristianos para nuestros señores, ayer vamos con muchas señores a ti nos toca en alfán y a la pobre nos vamos a seguir el pasco a esa ciudad que te va a esa ciudad que te va la muerte de los cristianos sin las fuerzas y la muerte de los cristianos y la muerte de los cristianos Y arriba los vasitos, Jaime, ¿dónde están los vasitos? Arriba los vasitos, ¿dónde están los vasitos? Salud arriba ese cariño Muy bien, de todo corazón, quiero agradecer por ese cariño a la corporación Muy bien, Arturo Pauta, ¿ya ves? Arriba los vasitos, ¿de qué estarás pensando, amiga Martina? La emoción, ¿dónde estará tu cabeza? Ni un mantuno Salucha, salucha Ahora sí, maestros, más de ladito, Orquesta Pilarmónica Unión Sociedad Perú Vamos a cantar la primicia para todos ustedes y esta canción La casa, la casa vacía, porque la vida es una sola, porque nada dura para siempre Y hoy le cantamos a mi familia de Chapán, la primicia de Púlpula De mi corazón, reducciones, cabezas, salud Naro, mientras tanto, voy brindando con caída Salud Para el día de la Arpáucar, para ti que estaría ya Para nuestro nuevo mayordomo 2023 Los hermanos Duján, a mi junto No, Junior, vamos arriba, tú, ahí estamos Yo estoy acá, no te digo Ahora, listos No, Junior, vamos arriba, tú, ahí estamos No, Junior, vamos arriba, tú, ahí estamos Música y ¡Gracias! 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 este bonito tema musical que le brindas a todo tu público y nosotros estamos para poderlo cantar con mucho amor y cariño para todos ustedes ¡Lo cantamos! ¡Vamos a cantar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a llamar chicas! 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 ¡Aleluya! 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 El papel campana ¡Una cuja de la gente! ¡Aleluya! ¡Dale! ¡Se lo puede y me mata! ¡Que amo! ¡Me he amado patina! ¡Vengan! 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 ¡No te digo que estamos haciendo elazgo! ¡Vengan! ¡Ahora escuchan a ti, ya escucha! Voy a cantar mucho la vez. ¡A salida de mi cabrera para de más que nos dicen! ¡Gracias! 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 Marcos, donde están los varones, сорteros, ¿ah?! ¿Dónde están los chicos, ¿oh, ha venido a los otros cotons? Hoy ¡Por ahí! ¡Por ahí me dicen que las escuras son los «s Evil F Major». ¿Dónde está el Padrino Miguel Ascolinda? Marcos, ¿dónde estamos, Marcos? ¡Llegó Clarito! ¡Llegó Clarito! ¡Llegó Clarito! La única soltera que toma con su plata. ¿Dónde está Sarita? Sí, una Sarita. ¿Cómo son? Bienvenida a Sarita, la única solterita. Cero kilómetros. Con Yoganas somos tres. Salud, salucha, salucha. Nos tomo con esta canción para todos ustedes. Este es un lugar en versión padrana. Hoy en día tenemos una bonita primicia que lo lanzamos por todos ustedes. Diga, diga, diga. All right. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!